Falsas ilusiones, no esperes que cambie con el tiempo Se acostumbró a que la perdone Pensiona su nombre y el diablo se esconde Me come un trofeo a todos los hombres Dice que te ama y es que algo se trama Te tiene dormido haciéndote la cama Todo lo que se propone ya lo consigue Quiere enamorar si no se decide Vuelve para el cielo y no hay quien lo obligue Y es difícil que tú lo olvides Y empieza su venganza cuando se gana tu confianza Intenta pero su corazón no tranza Te engaño y aún no pierde la esperanza, no Y empieza su venganza cuando se gana tu confianza Intenta pero su corazón no tranza Te engaño y aún no pierde la esperanza, no Le dice la rompecorazones Falsas ilusiones, no esperes que cambie con el tiempo Se acostumbró a que la perdone Le dice la rompecorazones Falsas ilusiones, no esperes que cambie con el tiempo Se acostumbró a que la perdone